Si nunca has probado ácido y querés como imaginarte más o menos como es mírate un episodio de Bob Esponja el fondo de Bob Esponja como siempre está como en un onduleo permanente Hola a todos, bienvenidos a Vida Random, yo soy Diego y hoy vamos a hablar de qué se siente estar en LSD hora por hora primero hay que empezar por el principio, decir que yo no estoy promoviendo ningún tipo de drogas no te estoy diciendo aquí que vayas a comer LSD pero sí, pienso que este tipo de videos es necesario hacerlo se hacen mucho en inglés, hay mucha gente haciéndolo en inglés pero en español, bueno, no sé, por ahí he visto una marioneta que habla de drogas o sea, no pueden darte la cara porque mucha gente pues tiene miedo de exponerse pienso que para tener un mayor nivel de credibilidad hay que dar la cara así que bien, ahora quiero hablar de cómo se siente hacer LSD hora por hora para mí existen dos formas de describir los efectos de una droga una es la que voy a hacer hoy por el timeline, decir hora por hora qué se siente y la otra es cómo afecta esta sustancia a tus cinco sentidos ese video lo haré en otra ocasión bien, para empezar, si te comes un ácido a las 3 de la tarde pues vas a tener que esperar más o menos una hora yo diría 90 minutos es lo necesario de esperar si a los 90 minutos de haberte comido el LSD pues no sentís nada, pues quizás te dieron algo que no era LSD tu cuerpo puede tardar un tiempo en hacer la digestión y el LSD se tarda un poquito más en digerir que otras drogas como el MDMA que en 45 minutos ya lo sentís así que durante la primera hora vos no vas a sentir nada por ahí por el minuto 60 digamos vos deberías de empezar a sentir o la subida del ácido empieza por el minuto 60 si has comido, si tenés la panza bien llena y después te comiste un ácido pues eso puede llegar en el minuto 90 pero digamos que tenías el estómago vacío entonces esperaba una hora la subida del ácido, del ajo digamos es mejor que la de muchas otras drogas o sea no es una subida, va despacio, vas a ir despacio pero puede haber ansiedad porque depende de cuánto hayas comido depende de qué tan bueno esté entonces bueno puede haber ansiedad durante esa subida porque el cuerpo y la mente presiente que viene algo por ahí entonces si te has comido algo muy fuerte pues bueno puede haber un poco de ansiedad pero en general la subida es relativamente placentera y va a durarte unos 30 minutos del minuto 60 al 90 o a los 90 minutos más o menos de haberte comido el ácido empieza el pic y el pic del ácido es largo el viaje de ácido dura más o menos 7, 8 horas o sea no es algo que puedes hacer comerte un ácido para solo pasar 2 horas eso no, no va a pasar no se te va a bajar por 7, 8 horas entonces tenés que tener eso bien en cuenta pero bien al minuto 90 que empieza el pic el pic te va a durar más o menos 3 horas 3 horas y media puede durar este pic pasan muchas cosas perdés noción del tiempo los minutos pueden parecer horas a mí eso siempre me pareció algo maravilloso como un minuto podía parecer una eternidad pero hay gente que eso la puede abrumar entonces tenés que tomar eso bien en cuenta el tiempo se va perdés noción del tiempo otra cosa del pic del ácido es que te genera ciertas alucinaciones visuales no creas que vayas a ver unicornios, elefantes bailando o sea eso es lo que las caricaturas o idioteces a veces he oído gente en la calle decirme que vieron duendecillos o no sé qué es muy difícil o sea imposible ver un ser diferente es imposible pero sí que podés esperar que tu visión se distorsione un poco podés esperar que ver que las paredes se están como derritiendo para darte una buena idea si nunca has probado ácido y querés como imaginarte más o menos como es mírate un episodio de Bob Esponja el fondo de Bob Esponja como siempre está como en un onduleo permanente así se miran las paredes cuando estás en el pic del ácido esas son las alucinaciones con los ojos abiertos porque si cerras los ojos hay otro tipo de alucinación que es hermosísima porque ya es solo tu imaginación y la verdad que la alucinación con los ojos cerrados fue ocupada incluso como herramienta terapéutica mientras el LSD era legal y es buenísimo porque ahí sí que va vos y tu cabecilla y con los ojos cerrados hay mil patrones caleidoscopios o sea es increíble bien este pic como te digo el pic donde perdés la sensación del tiempo donde hay alucinaciones visuales donde podés estallar de risa morir de la risa hacia lo bestia ¿me entiendes? o de repente podés llorar o sea cuando has tomado una dosis relativamente fuerte y hay muchos sentimientos y pensamientos todo revuelto en un solo vórtex de colores y bueno es una cosa difícil de explicar ponerlo en palabras es de las cosas más difíciles que hay del que mejor pienso yo que lo ha hecho en inglés al menos es Terence McKenna este biólogo que realmente tiene la capacidad de poder expresar lo que se siente al estar en un estado psicodélico pero bueno llevamos los 60 minutos de la digestión donde no sentís nada luego dale 30 minutos a la subida que te digo que vea puede haber un poquito de ansiedad pero que en general es bastante placentera entonces llevamos 90 minutos ahí dale al pic las 3 horas y media entonces estamos hablando que ya pasaron más o menos 4 horas y media ponele 5, 4 horas y media y ahí es donde empieza la bajada del LSD realmente hubo un tiempo en el que yo pensaba que el pic era mejor que la bajada pero a medida fueron pasando los años fui apreciando la belleza de la bajada del ajo porque has estado después de este pic en donde perdés noción del tiempo donde puede haber risa donde puede haber llanto donde puede haber de todo la bajada es como ir en una pluma en una alfombra voladora o sea ya tomas noción el tiempo más o menos vuelve a ser el mismo ya tenés como noción de que ya pasó lo más fuerte pero seguís sintiéndote loco digamos ya podés platicar también porque durante el pic no creas que vas a tener conversaciones largas durante el pic vas a perder el hilo varias veces pero cuando ya estás bajando a las 5 horas vea 4 horas y media a 5 horas ya podés tener conversaciones largas que ya hacen sentido y que realmente te hacen sentir más lleno la música siempre se escucha fantástico pero bueno yo quiero dejar esa parte de cómo se siente la música y todo eso para el video de cómo afecta el ls de tus 5 sentidos y bueno la bajada puede durar tus 3 horas digamos también gradualmente bajando, bajando, bajando hasta que a las 8 horas te llegas a sentir normal pero este normal todavía tienes que irte a la cama para descansar y al siguiente día realmente ya te sentís a full hay que recordar una cosa también y es que el lsd es una de las drogas consideradas menos peligrosas que hay en cuanto a los riesgos que presenta tu salud según la tabla que realizó David Knott que es el neuropsicofarmacólogo que tanto te hablo yo porque fue jefe de la unidad antidrogas del Reino Unido aunque bueno ya te hice el video de los peligros de tomar el lsd así que por favor checa ese video así que bueno espero te haya gustado este video si te gustó pues dale un like compartilo comentalo y si no pues espero que nos da nada más chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!